Disuelta la brigada anticriminalidad del sector norte de la policía de Marsella, tras la detención de dos tercios de sus efectivos sospechosos de robo y extorsión en banda organizada, un escándalo sobre el que planean aún muchas incógnitas. El ministro francés del Interior ha dicho que no hay sitio para los agentes que no honoran su cargo. Tras el testimonio de varios policías, muchas son las voces que apuntan a una cierta connivencia de la jerarquía. El fiscal de la República en Marsella habla de una verdadera gangrena. Estamos hablando de recuperar droga, vehículos, dinero directamente de los traficantes, prácticas de registros ilegales, reparto de botines, todo estaba permitido de manera continua y desde hace mucho tiempo. Trece policías han sido interrogados en detención desde el martes, otros quince han prestado declaración en libertad. El caso está lejos de terminar, pues la principal incógnita es saber si la jerarquía estaba al corriente.